He nacido mexicano, mexicano de verdad Cuando yo extiendo la mano, la doy con sinceridad Porque pa' mí son hermanos los que aman la libertad Y me cuadran las potrancas, pa' poder las jinetear Me gusta florear la reata, y echar uno que otro pián Y pasearme con mi chata en mi caballo al azar México pa' mí es primero Y lo digo con honor Porque nací en este suelo, donde hay mucho corazón Por mi patria yo me muero, cuando llegue la ocasión Es mi gusto andar de charro, que es el trate nacional Y beber tequila en jarro, y en las ferias apostar En las tapadas de gallo, se perder y se ganar México pa' mí es primero Y lo digo con honor Porque nací en este suelo, donde hay mucho corazón Por mi patria yo me muero, cuando llegue la ocasión Cuando llegue la ocasión Noão Noão Los amigos Gracias por ver el video.